Yo no soy un nidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ta loquito Ta loco Yo담 en lo que yo Hola que Pimpea, yo te Pimpea na ti Yuelo es y en mi lado tetican cuando así Youelo es y en mi lado tetican cuando así Ta loco Tetican cuando así